Cuando me regaló igual que yo, siento como cada monito Va componiendo una canción en mi interior Que seguí no suena loco, pero no olvido que el perfume mágico Que en este encuentro te loco, he recordado que estoy loco por ti Recuerdo el mundo en la mente, recuerdo que no hay distancias grandes para nuestro amor Recuerdo este encuentro, cuando me regaló tan cerca que estés Diz a leer oooool Amanecientos en kilómetros, tiene un secreto que decirte que mi valor En cuanto jueves el teléfono, se le que darás pensamiento y en tu corazón 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, que todo es perfecto cuando me siento cerca en Cristo ¡Gracias! 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 Ok Pero de esta canción Hoy vamos a saltar, ok Cuando llegue el coro Cuando llegue el coro, todos saltando Todos saltando Yeah, yeah, yeah A ver Yeah, yeah, yeah 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 Me duele En el fondo de mi corazón La vida Esa la humanidad No hay forma Y que puede la vida Te disparó No lo sé Venga, se va Ya vivir Siempre tengo atrás Y te vuelvo a encontrar Siempre cada rincón Y debajo del mar Si me voy el planeta De esa estrella en tu hogar Que el amor ¡Está bonito! ¡Listo! ¡Todos saltando! ¡Está bien! ¿Quién? 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 No hay forma Me duele En el fondo de mi corazón La herida Te salvará No hay forma Y te vuelvo, se enriqueaba el rincón Y te bajo, si me voy, si me reto En ese tren, si a las noches ya duermo En el espalho pasado No decidé, cuando chucarte brinaba en tu carrera Porque tu cuerpo se daría lo que fuera Porque me quieres como tu eres de solera Que me va tu mente eterna, tira morena Hala contigo y no sé que es tan pena Porque el reto está para mi que está tan buena Como tus naves de milagros de beso te lo ruego Quien eres? 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 hasta que no puedo ganar y después en el fondo de mi corazón la herida no he cerrado todavía ¡Gracias! ¡Quítate esa chica! ¡Gracias!